Música Mira como viene bajando para abajo ahí Y ahora el bicho es ahí, mira Como pasó por ahí, por acá es el compadre Me va tumbando para arriba Se me va lejos ya para arriba Y ahora, río para arrebatuar, eh Arriba ahí Dale vos, vos, dale Dale vos Ahí se fue para allá arriba, a lejos ya, para el reparto para allá arriba, ya me No, arriba, ve ahí, dime Está poniendo, está poniendo de peligro el niño, eh Está metido para arriba, a lejos ahí Si no puedo localizar ahí Eh, viene con una palama Mira como viene ahí Mira ahí con un pichoncito Es un pichón, veo Es un pichón, mío, es un pichón Es un pichón, veo Mira como lo trae a Ceri Mira esto, Ceri Pichoncito solito, míralo Ola, cojones, ola, ola Ola Ceri Vení estás joder, pico, nada más anda Fue lo que hiciste Ah, no No lo vi yo, ahora ahí con el pico abierto y que nada más Me fue ¿No puedo no?